Buenas tardes, soy Daniela de XRANA y antes de nada quisiera que se pongan a pensar en lo primero que han hecho hoy en la mañana, después de despertarse y ver sus celulares. Y les apuesto que todos en algún momento de la mañana nos hemos ido al baño, a un baño parecido a este, ¿no? Un espacio limpio, cómodo, seguro, privado, ¿no? Pero no todo el mundo puede asociar esto al espacio del baño. En realidad un tercio de la población mundial todavía no cuenta con saneamiento, es decir, una de cada tres personas no tienen un inodoro como el que tú y yo tenemos en casa, y esto es un gran problema. En Perú eso afecta a nueve millones de personas y Perú es uno de los países más afectados por el cambio climático donde ya se siente la escasez del agua también y casi un millón de ellos viven en los asentamientos humanos en Lima, en la capital. Asentamientos humanos como este, donde no existe un sistema de agua y desagüe. Ahora se preguntarán, ¿y qué hacen esas personas? Y lo que tienen que hacer, tienen que hacer huecos, usan letrinas, silos, usan letrinas, silos y estos son focos infecciosos que causan diarrea, infecciones urinarias, entre otros, impiden que las familias se puedan desarrollar bien, bajan la productividad y aparte de un fuerte impacto en la salud y en la economía familiar también tiene un fuerte impacto en el medio ambiente, en el que contamina el agua, el aire, el suelo. Y se le ha asignado un objetivo de desarrollo sostenible al acceso a agua y saneamiento porque es una tarea que todavía está pendiente y que requiere urgentemente una solución y que además está vinculado a otros objetivos de desarrollo sostenible como el fin de la pobreza, salud y bienestar, reducción de desigualdades, igualdad de género, entre otros. Bueno, y la gravedad y la importancia de ese servicio nos inspiró a nosotros en XRANA a crear soluciones de saneamiento que se adapten a cada contexto, siempre teniendo en cuenta la sostenibilidad y la inclusividad en nuestro servicio. Nuestro proyecto Families justamente se adapta al contexto de Lima, que es la segunda ciudad desértica más grande del mundo, donde un sistema de desagüe que requiere de grandes cantidades de agua simplemente no es una opción. Y nuestro sistema además se centra en el ser humano, el diseño del proyecto. No consiste solamente en dar un producto como solución, sino un sistema cerrado, un servicio de saneamiento que consiste primero en la sensibilización y la intervención comunitaria para dar a conocer nuestro sistema de saneamiento que para muchos es la única alternativa de obtener un baño limpio y seguro, ya que si no tendrían que esperar entre 10 y 15 años en promedio para estar conectados al sistema de desagüe. Dentro de pocos días podemos instalarles nuestro inodoro que separa lo líquido de lo sólido y que comúnmente es conocido como un baño seco, ya que no requiere de agua para su funcionamiento. Capacitamos a toda la familia, les explicamos bien cómo usar ese baño y hacemos un contrato con ellos, porque a continuación, en cambio a un pequeño pago mensual que es un pago subvencionado, les ofrecemos un servicio de atención al cliente continuo y un servicio de recolección y tratamiento de los residuos. Tenemos rutas de recolección de lunes a viernes en tres distritos en el sur de Lima y recogemos las heces que ya están mezclados con acerrín y los transformamos en un abono ecológico llamado compost, que a su vez tiene múltiples beneficios ambientales. Y en los últimos seis años ya hemos podido cambiarle la vida a más de 4.500 personas en más de 160 asentamientos humanos en tres distritos en el sur de Lima. Y hemos podido recolectar más de 600 toneladas de heces que si no fuera por nuestro servicio estarían ahí, acumulándose debajo de las casas, poniendo en riesgo la estabilidad de las casas, la salud personal, pública y ambiental. Y gracias a lo ambicioso de nuestro modelo hemos sido reconocidos a nivel nacional e internacional y hemos podido colaborar con prestigiosas universidades y otras organizaciones. Y nos hemos vuelto pioneros de una propuesta innovadora y sostenible de saneamiento que se pueda adaptar a diferentes contextos, tanto rurales como urbanos. Y bueno, con esto me despido, agradezco mucho su atención y bueno, la próxima es que se vayan al baño. Ojalá aprecien mucho más este espacio que para muchos es un lujo que todavía aspiran a tener. Muchas gracias. Si tienen preguntas, adelante. La pregunta, estamos en 160 diferentes asentamientos humanos, en Villa María del Triunfo, en Villa El Salvador y... A ver, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Esos tres. Ah, mire, ya, yo les doy mi tarjetita y nos podemos poner en contacto. Muy bien. No. ¿Más preguntas, sí? Bueno, en ese caso, en Lima sí tenemos ese sistema donde nosotros vamos a recolectar y tratar las heces porque no hay espacio. En los asentamientos humanos hay mucha densidad poblacional, entonces va a ser difícil, pero sí, ese modelo sí se puede adaptar también a espacios más rurales, donde incluso las mismas comunidades podrían tratar sus heces, ¿no? Gracias a microorganismos eficientes sí se puede hacer. Nosotros hasta ahora no estamos en otros países tampoco, estamos solamente en Lima Sur, porque de hecho también, como todos, nos enfrentamos con diferentes desafíos. Uno que es el tratamiento del compost, ¿no? Es un proceso bastante costoso. La recolección en sí, toda esa operación, es una logística inmensa. Después, mantener la planta de compostaje también lo es, ¿no? Se necesita espacio, necesita agua, manos, ¿no? Entonces es un proceso bastante costoso que nuestros usuarios, que pertenecen a los niveles más bajos de la escala, no pueden pagarlo. Entonces nos pagan una mensualidad que cubre el 15% de lo que cuesta la operación. Y lo demás, sí lo financiamos con premios, fundaciones internacionales, pero también queremos expandir un poco nuestro modelo, ofrecer consultorías también para mineras, ecoturismo, zonas rurales donde se necesitan. Gracias.